¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, obviamente con la novedad o a la espera de cómo se va a resolver esta cuestión entre el Consejo de la Magistratura y el Senado, puntualmente el bloque del Frente de Todos, pero ahora recién llegada una novedad a la mesa que es que el Presidente antes de irse de gira dejó firmado un decreto para extender las sesiones ordinarias, que no es lo mismo que imponer una agenda o poner una agenda como tiene esa función el Presidente o esa capacidad de poder hacerlo, de poner una agenda extraordinaria, sino que extendió las ordinarias. ¿Qué significa esto y qué posibilidades hay de que suceda el famoso debate sobre las PASO en lo que queda? Bueno, en principio es bueno institucionalmente porque permite al Parlamento dar discusión de una agenda que no sea la del Poder Ejecutivo, sino que tenga que ver con iniciativas de distintos proyectos, muchos de ellos que tienen dictamen de comisión y que pueden ser abordados y tratados. Por otro lado, lo negativo, digamos, es que abre la puerta para en esos 30 días poder tener tiempo a debatir la ley de PASO, que está demandando cierto sector del frente de todos. También hay que señalar que este tipo de modificaciones legales que tienen que ver con el sistema electoral, según la Constitución, exige una mayoría especial. En el caso de diputados es de 129 votos, la mayoría absoluta de miembros de la Cámara de Diputados. Un número que hoy parecería que el frente de todos no tiene. Bien, Massa acaba de decir también ahora en TN, todo se va sumando en nuestro canal colega, que las PASO cuestan 50 mil millones y vuelve sobre la mesa el costo. En este caso es un costo que la democracia en algún momento decidió pagar y que ahora pareciera que hay una parte de la política que no lo quiere hacer. ¿Crees que va a venir por ese lado la discusión por el tema económico y que eso esconde obviamente a otra cuestión política? Casi que es una pregunta que tiene una respuesta en la pregunta, ¿no? Sí, yo creo que obviamente es una cuestión política, no económica, porque si queremos bajar el costo de la elección en general, bueno, podés tomar otras medidas. Una de ellas es dar sanción definitiva al proyecto de boleta única de papel, que vos sabés, tiene media sanción de la Cámara de Diputados y su tratamiento está pendiente en el Senado, cajoneado por Cristina Fernández de Kirchner. Eso bajaría sustancialmente el costo de la política porque estamos hablando que hoy el Estado argentino tiene que subsidiar las boletas de las distintas alianzas electorales, un padrón por cada una de ellas. Esto implica una enorme cantidad de fondos que se destinan luego a tirar esas boletas que no son utilizadas, por supuesto, en la elección. Lo otro es llevar adelante una elección en todo el país, o sea que las elecciones se den en una misma fecha en todos los distritos del país. Ya en muchos de ellos se han fijado elecciones adelantadas, con lo cual las elecciones van a ser de dos o tres elecciones, de acuerdo si hay paso o no hay paso. Sí. Buenas noches. Graciela, Camila, le quiero hacer una consulta. De todas formas, en algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires, hoy tampoco el kirchnerismo tiene número para anular las PASO. Entonces, yo creo que las reglas están para cumplirse. Lamentablemente el kirchnerismo no tiene acostumbrado a hacer trampa y creo que obviamente lo que hay que hacer aquí es apegarse a la ley. Graciela, yo te quisiera consultar por otros proyectos que se rumorean que andan dando vueltas respecto de las elecciones, no solamente la posibilidad de suspender las PASO, sino incluso desde Presidencia se dejó entrever la posibilidad de acortar el tiempo entre las PASO y las elecciones generales y algunos incluso hablan de adelantar. ¿Qué se rumorea dentro del Congreso? ¿Existe la posibilidad de que se traten proyectos así? Hasta ahora sobre esta temática no hay ningún proyecto puesto en tratamiento de las comisiones. Y aparte hay una limitación que es el proceso que la justicia le lleva a hacer el escrutinio definitivo de una elección. Vos sabés que el año pasado, con el tema de la pandemia, una de las cuestiones que se intentó fue reducir el plazo para que la elección se extendiera y el lugar de septiembre se pudiera hacer en octubre. Sin embargo, no pudo avanzarse porque obviamente la justicia tenía reparos porque obviamente llevar adelante el escrutinio que hace la justicia, que es el único válido en definitiva, le lleva una cantidad de tiempo que en general son más de 40 días. Carlos, diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Le hago dos preguntas en una. Primero preguntarle qué va a ser la oposición en caso de que Cristina no acate la orden o la sentencia de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura. Bueno, en principio eso. Y después le repregunto. Mire, yo creo que obviamente los fallos no se discuten y hay que catarlo. Si la vicepresidenta no cumple con el fallo, va a caer en un incumplimiento de deberes de funcionario público. Yo creo que no hay que dar esta discusión porque esta discusión tiene que resolverla directamente el Consejo de la Magistratura que no puede aceptar el título de alguien que no tiene esa capacidad para ocupar ese lugar. Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con si el kirchnerismo verdaderamente está discutiendo el Consejo de la Magistratura o se circuncribe en un contexto de discutamos a la justicia por lo que pueda pasar con Cristina Kirchner. Yo creo que el tema es que el kirchnerismo lo que discute es siempre la decisión de tratar de condicionar al poder judicial. Lo viene haciendo o intentando desde el 2013 con la famosa ley de democratización de la justicia. Lo intentó luego con las reformas judiciales, la reforma a la ley del Ministerio Público, ahora la reforma a la composición de la Corte. Lo cierto es que todo eso ha fracasado y creo que volvemos a lo anterior. Valiéndose de trampas intentó tener un sillón más en el Consejo de la Magistratura y esto la Corte lo ha dejado bien claro, no corresponde. Y creo que los argumentos han sido muy determinantes y muy terminantes respecto de la acción de la Presidenta del Senado en cuanto al fraude que llevó adelante para quedarse con ese lugar. Tanto Luis Juez como en mi caso hemos presentado denuncias penales contra la Vicepresidenta hace dos meses por falsedad ideológica e incumplimiento de sus deberes por haber hecho esta simulación para lograr ese lugar que no le corresponde, esa trampa. Y creo que el dictamen, la sentencia de la Corte, puede servir de argumentos y de pruebas para probar justamente el delito que la Vicepresidenta cometió. Gracias, Graciela. Me quedó una pregunta de las PASO y la boleta única, ¿no? Porque uno de los argumentos de la oposición es no hay que cambiar las reglas en medio de un presupuesto electoral. Podría ser también un argumento del kirchnerismo para decir exactamente lo mismo aplicado al cambio de la boleta sábana o de la boleta que tenemos ahora a la boleta única. Por lo tanto, pareciera como que las reglas de juego, si no hay mayoría, si no hay diálogo, de la elección que viene van a ser las mismas. PASO y boleta como hasta ahora. Vos sabés que nosotros sostenemos siempre que no puede cambiarse las reglas o no es una posición de Juntos por el Cambio, es una posición que en general se ha dado en el Congreso. No se pueden cambiar las reglas cuando se inicia el proceso electoral. Lo cierto que el proceso electoral, que seguramente no tengo el día exacto, pero se inicia a partir de marzo, ya incluso comenzó porque la justicia ya ha publicado los padrones para la elección del año pasado, los padrones preliminares, que es como parte del inicio del proceso. Lo raro es que el kirchnerismo y los funcionarios del Ministerio del Interior, cuando vinieron a exponer la comisión, también hay que recordar que esa media sanción sucedió hace varios meses, en junio, argumentó que ya el proceso estaba en marcha y que entonces esa modificación de la boleta única no podía llevarse a cabo. Ahora parece ser que en algunos casos está iniciado con licitaciones y con todo en marcha y cuando les conviene, porque electoralmente al frente de todos les conviene cambiar las reglas, es como los partidos de fútbol, cuando van perdiendo, se llevan la pelota, en este caso se quieren llevar las urnas de las PASO, creo que claramente no tiene explicación. Lo cierto es que si eso es por costo, discutamos en serio los costos, la política tiene costos y si es para conveniencia política, tienen que entender que las reglas están hechas para llevarse adelante. Bien, por sí o por no, si lo presentan, si se discute finalmente, ¿sale o no sale la modificación de PASO para las elecciones que vienen? No, para las que siguen. Creo que hoy no. ¿Mañana? Hoy no tendrían el número, no lo sabemos, por eso hay que estar muy atento y seguir esto día a día. Vos sabés que hay vocaciones y opiniones que pueden cambiar. Bien, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. No, muchas gracias.